Las ventanas, sí, de saco. Se va para pasaportes. Tengo yo la cámara. Tengo uno en el techo. Un pendejón menos, un pendejón menos. Yo te digo si entra por ahí, Miwell. Yo te digo si entra por ahí. Lo tengo yo, lo cojo yo, lo cojo yo. Es que de hecho no puede porque no se viene hasta en baños. Hostia, me han visto con el drone. Le he fallado la Twitch. Debe estar en pasaporte. Ah, la llena está muy, muy tocada. Están abajo, están abajo. Ah, coño, estaba. 40 segundos para ellos. Ahí no hay nadie, Miwell. La llena está muy, muy tocada. Bueno, es que, a ver, si se meten en... ¿cómo se llama? Si se meten en aduanas no me puedo ver. Es finca, eh. Ah, tienen finca. F***. 20 segundos. Da igual, eso es temporal. Están por cuadrado, eh. No, no, no es temporal. Recuperan una vida ahora. Sí. Eh, traseras. Se tira para cuadrado. Tienen que atravesar a Arunis y todo, eh. Y la Arunis, os digo yo si pasan la... Es que tienen que ir a Arunis y así. Está aquí en ping. Entra, entra. Uuuh, que sitio más guarro. Uy, no se ve. Perfecto. No se ve. Me la han dado a mí entonces, pero no es muy bien. O sea, que la has disparado justo o no, no entiendo. No sé. O sea, porque si tú la tumbas y yo la mato, en la fit salgo yo, pero la kill te la llevas. Claro, pero en la ronda se había acabado. Entonces, que yo lo hubiese tumbado, la ronda se acababa instantáneo. Bueno, pues la deberías de tumbar tú, porque Mewel tenía dos kills en la fit. Uno headshot y otro normal. Pero cómo la va a tumbar si es la última. Claro. En plan, tiene que ser o muy... ¿La finca no se puede reanimar ahora o algo? No, no, no. No sé. Pues... Es muy raro. Yo creo que hemos disparado a la vez y el juego se ha rayado. Si no te has ayudado, maestro, me lo uses. Creo que la has tumbado. Me mata a gopiño. No, no. No la he tomado. Esta no está refuerzo. Cuidado la ventana de sándwich. Hay en un sándwich. Una abajo, una abajo. Me la tengo. ¿A dónde? Al lado de cuadrado. Ah, ventana de sándwich. Va a subir por escaleras de main. Como no. ¡Ay, Nico, joder! No, qué pena. Tienes uno de cerrado a la izquierda. ¿Lo tenéis? Súper tocado. Eh, uno se va por main. Por metal, vamos. ¡Ay, qué pena! No me lo esperaba tan rápido ahí, tú. Era esto, tío. Un intermite. Un ace, lol. No hay cámara. Solo tengo cámara de L. Yo en... Era otro, Miguel. Entró otro. Está en banana. ¿Qué le das? ¿Qué le das? Sí, vete. Te voy a con piedra, eh, Miguel. Si recuerdas eso, ya sería... ¿No encajero? Hay otro como hay otro. Hira, 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 hira. Hira, hira, hira. Hira, hira, hira. ¡No! Puta Twitch, tío. En la puerta de ese casillo, ya. Nada, rompe cámara. Tío, tío. Tío, tío. Es que tal. ¿Qué juego, tío? ¿Cómo vas con los GTA? Pues hoy me ha craseado el juego al final del directo, así que te voy a repetir todo lo repetir offline. ¿Eh? Pero yo creo que mañana, si juego, me paso. Ese bug es nuevo. De estas sí son, sí. Pero... Nuevo no. No hay... What? He entrado, han entrado los dos. Uno detrás de bomba, otra puerta. Son buenos estos, ¿sabes? Que tenés que huleada. Que huleada, chaval. Arriba, soldado. Voy a morir, eh. Aviso. No es solo, eh. Yo. Buah, además con mi madre... Ele, 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 ele. Puerta. Muerta. El mochi, el mochi también. Muerta también. Puede que no lo había visto luego. Hay una línea aquí. Tengo Jinx, eh. Tengo Jinx. Podemos pushar con push y todo. Habría algo mal, no sé qué... Ah, vale, claro. Mete a los humos. Yo lo sabía, tío. Ahí está tocado, tío. No, no puede subir. Solo por romper la pared. Queríamos ver son de Slayer o algo. Ele, 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 ele. Ele, ele. Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Lo viste. Te digo, sigue entrando. Está en L. A por main. Sigue en L. Está entrando ahora. Están pitos, están pitos. No se va a esperar el que está en la puerta. Qué buena, joder. Qué buena. Vaya ronda, tú. Vaya ronda, tú. Vaya ronda. Hasta ha sido un Ace, ¿no? Sí, ha sido un Ace. Son muy piqueadores, eh. Sigue en espalera. No. Es que no me quedan drones. Podría alguien presionar piedra. Necesitamos ayuda en piedra, eh. Hay que presionar ese M.O.C. A ver. Me la puedo jugar. Espera, tío. Tío, tío. Porque... Puta mierda, me juego asqueroso. Aguantar, aguantar, que voy. Sí. Lo tienes tú, Eda, ¿sabes? Dale, no lo toco. Dale, no lo toco. Nada, se la jugamos. Hay uno en... Aquí, en donde voy a abrir. No, joder, señor. O sea, no sé si te voy a liar. No sé, tío, droneate. Si es que no me quedo bien. Hay uno... Hay uno al final del pasillo de... Cerro. Nico, tío. Te estoy diciendo que hay uno al final. No te cruces. Porque voy a hacer... Es que si no... No dronea. No tengo drone. ¿Qué quieres que haga? Un puto cao con ti. ¿Cómo está para curarte? No sé, es que me he comido un caplo. Bueno, él no sabe que te ha tumbado. Me parece. Eh, ¿qué coño? Nada. Desde abajo. El cual se lo sabe. No debería saber. Ya. Ya. Tienes dos en sus puertas, eh. En las dos puertas tienes. En la frente tuya. Te lo vas a comer, te lo vas a comer. ¿Terma? Nico... Ah, coño. Creía que en la oficina... Enrique, el micro. Que suena, sí. Que suena mucho ruido. Enrique, Enrique. No hay nadie en frente. ¿Ahora? Ahora. Pero hay que ir de una persona, eso. Alegroneo arriba. Capcan, ¿vale? Cuidado. Yo he matado. Vale, en la puerta no hay Capcan. En esta puerta no hay Capcan. Ahí no, en la puerta. Cuidado. No hay nadie. Ah, en esta hay uno. ¿Un Capcan? ¿Un Capcan? Sí, hay un Capcan. Eh, me luci oficina, oficina. Espera, que leo. Voy a trackear, voy a trackear. Se va. Fuente, office. O de pasillo. Pasillo no hay aquí justo. La trackeo, la trackeo. Hay tres Capcans en las puertas de... De pasillo, ¿vale? A ver, caña, chavales. Ah, escaleras. Puse a main, puse a main. Toma, puse a main. Lo matáis, tío, sí. Nah. Hay uno pasa. Eh... 6v, 6v hay uno también. Te lo voy a droner. A ver, espera, no hay nadie en punto entonces, tío. Podemos plantar, eh. Hay uno solo. Ya sé. Muertos, muertos. Podemos plantar. Ah, sí que no hay nadie. Ay, mierda, me he tirado, tío. Tírate... Tírate para aquí. Tírate, tírate. Tírate y pasa. Me corto la rotación. Tienes un Kas en la otra puerta. Vale. Entra, entra. Estoy cortando esta puerta. Entra en planta, entra en planta. Sí, sí. Me gusta cortar la del pin. Planta, planta. Pero no hay nadie cortándole el punto como tal, eh. Tengo esta. Yo tengo la rotación. Yo creo que acabas de ver a uno, eh, Enric. Sí. No. No, arriba, arriba, arriba. Tú arriba. Vale, tú tranquilo. Tienes un Drone, Enric. Sí. Sí. Se ha tirado... El de arriba se ha tirado abajo. Sigue arriba uno, eh. Muy tocado. No piques. No hace falta. No, sí. Pues uno abajo, uno abajo, uno abajo. A ver si a mí se desplanta. Se entró por la rotación, creo. No hace tiempo ya. Hostia. Ah, que estamos ahí. Ah, tenemos. Alucina. 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 Que no te ha quedado a Drone. Vale, voy a pillarte de tuve. Es mi fuente, tío. Qué haces con tu vida, bro. Lo viste, lo viste tumbado detrás del escritorio. ¿Tumbado detrás del escritorio? Hay uno abajo. No lo he oído, tío. No se ha movido nada el perro. Estos son buenos y no al mismo tiempo. Hay dos debajo. Para mí es un poco extraño. A tu derecha puede que esté Kaid. ¿Quién era ese? Kaid estaba en A. Sí, Kaid debe estar detrás de la librería. Goyo está en Fuentes. En Fuente a la izquierda maestro está el Goyo, yo creo. No tengo Drone para cortar nada. No, Escalade de Piedras no tiene. Sí, Goyo muerto. Ah, no. Ahora sí. A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. Y Kaid está detrás de la librería, creo. Ahí es fondo. Escúbrela atrás, escúbrela atrás. Escúbrela atrás. Va a plantar, eh. Va a plantar. Cuidado el C4 desde abajo. Lo gastó el C4, Kaid. No, pero el Mozi. Tengo atrás, tengo atrás. Vete corriendo, vete corriendo. Eh, atrás, 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 atrás. ¿Quién no? Vale. Hostia, ¿qué? Atrás, atrás, atrás. Otra, atrás en piedra. Piedra, piedra, piedra. El último, el último. Sí, atrás, sí, atrás. Qué buena, qué buena. Este es el equipo que me representa. Mira, Rick, que os cae de ponerlas. Intento ayudarte. No, no, no. Me voy, sí, me voy. Voy a... ¿Trabas? ¿Lol? Está a 25 de vida. No sé quién le hizo daño. Le vi el brazo y ella me dio la cabeza, ¿sabes? Eh, en verdad, a mí es un paso en la vida real. Ya, a ver. En verdad es que... Eh, no, que sí, sí, sí. Literal me pasó de... Bueno, pues ella me ve. Y ella no. Eso es porque estás más cerca de la pared de lo que la otra persona está de su pared, ¿sabes? Sí, pero fue irónico porque... No sé, me acordé del Rainbow. Dije... Joder, ahora... Además, el que pique de izquierda a derecha siempre tiene ventaja. Porque tiene el arma en la derecha. Ah, bueno, a no ser que sepas cambiarte a la derecha. Bueno, a no ser que seas tú. ¡Y perro! Va a entrar por la ventaja. No, no, no. Siempre tiene... Siempre tiene ventaja porque... En el... En el CS, aunque te la cambies de mano... Sigue teniendo ventaja aunque piques de izquierda a derecha. Por lo menos, no lo sé. Está muy low esa Twitch, eh. Muy, muy low. 10-15-1. ¿Sabes por qué no me deja hablar por la suel? Ayer en el laser tag... Eso de que... Ellos te vean pero tú no... ¿Ocurre en la vida real? Tienes un hijo aquí, detrás tuya... Hay un truco. ¿Lo ves ahora? ¿Lo ves? Está picando a dónde está mirando. Está aquí parado. Buena, Miko. Cuarto. Viene de Fuse. ¡No! Ha entrado, ha entrado, ha entrado. En rotación, ¿vale? Decidme, decidme. Tú tranquilo, meto a la cámara. En baños... Me la rompo, en baños. No saben que estás ahí. Se lo intuirá, eh. Que no es tonto la Twitch. ¡No! ¡Joder, la mina, tío! ¡Jajaja! Un lupi. ¡Mira uno aquí! ¡Pegao, pegao! ¿Pegao, dónde? A la izquierda. A la derecha, a la derecha. ¡Qué perra, qué perra! ¡Hostia! ¡Ay, que no tiene sus fusiles! ¡Ya, tío! ¡Vente así! ¡Cuadrado, Lali! Me está movido, eh. Tengo un drone, creo. Tengo ya. Hasta que no tiré un buffito de finca. ¡Trackeo, trackeo! A la izquierda, no hay nadie. ¿Cómo va ahí arriba? Eh, sí, sí. Uno debajo de escaleras de main. El Harry Potter, más o menos. Arriba, ¿cómo va ahí? Voy con vosotros, yo. ¿Cómo va ahí arriba, ahí? Igual taller, eh. Igual uno taller. Sí, taller muerto. Todo dronear, eh. Muerto en punto, muerto en punto. Calma, eh, calma. Que no son un punto. ¡Detrás! ¿Qué, qué, 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 qué? La hatch, tío. La hatch. Hatch, sí, sí. Hatch, sí, sí. Vale, vale. Vale, ya está. No piquéis, no piquéis. Esperad, voy a trackear. Te digo si se vuelve a tirar el otro por la hatch, ¿vale? Pues habéis quedado sin britcher, eh. Que hay cepos, acordaros. Hatch. Hatch. Tengo la puerta. Voy a plantar, ¿vale? Tu planta, chin. Ya tienes C4, eh. La puerta tiene que saltar un escudo, eh. O sea, que la rotación es lo más factible para ellos. Vale, joder. Tiene ángulo desde la puerta. Soy su normal. Está en la puerta, cuidado. No piquéis, no piquéis, no piquéis. Es que tiene que saltar, tú. Ya, vale. Tienes ángulo desde el... ¿Tienes ángulo desde el...? Vale, está en la rotación. Toma, el Kerman también hosteando. Pero, ¿qué pasa? Kerman, ¿cómo va, bro? Buenísimo maestro. Buenísimo maestro. Buenísimo maestro. ¡Dios! Qué bueno que es. Qué buena, chicos. Mira, 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 mira. ¡Paa! ¡Las tripas! ¡Dios! Le ha dejado, le ha dejado el hígado, chaval, en la pared de enfrente. Vamos, fue el video. ¡Aaah! Bueno, chicos. Bueno, que estos además eran buenos. Nos van a dar buenos puntos.